Música Hola que tal amigos, vamos a hablar de Chrome Maju en un nuevo video Bueno chicos, en esta ocasión les traigo la actualización de MCP Master Aquí está el nuevo icono, se actualizó Bueno, la verdad no sé si es nuevo, pero está ahí Y tenemos aquí MCP Master Minecraft Launcher Le forcé la orientación Vamos a entrar al juego Simplemente tiene lo que serían los soportes para modscripts de la 0.15.3 Y las texturas ya son combatibles con la 0.15.3 Pero el único error es que no abre los mundos Vamos a eliminar este No abre los mundos, es el único error que tiene Y no sé cómo, pues, pretenden que juegue Pero en la versión 1.3.10 creo es así Ahí está Tratamos de entrar a un mundo, pero no se puede No nos deja, no carga No entiendo cómo sucede esto Y espero que ya sea lo único que lo hace Bueno, la descarga está en la descripción No la podemos probar ahorita Porque les digo, eso no va a cargar el mundo Nos salimos Ahí está, ya tenemos el MCP Master Les digo que es la versión 1.3.10 Le damos aquí Esperemos a que abra Un poco, un poco Acerca de ahí le damos 1.3.10 Esa es la versión de ahorita Espero que la descarguen, la estarán en la descripción Gracias por ver el video, espero que les haya gustado Ya recuerden, ya compatible con el 0.15.3 Gracias por ver el video, espero que no sea lo único que tenga ese error Ahora sí, nos vemos en la próxima ocasión Adiós, espero que les haya gustado Nos vemos, bye Bye, 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 dejen su like ¿Por qué no confiaba otra vez en mí? Ya, ya, ya If you wanna stab her You're gonna get탕 If you wanna stab her You're gonna getた Die You're gonna get Stockholm